¡Hola, hola a todos! Sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de mi guía de Super Mario World para Super Nintendo. Bueno, en la edición anterior habíamos estado con mi amigo Moreno y si se acuerdan habíamos quedado casi pasando todo el mundo 3. Ahora vamos a terminar el mundo 3 para que podamos pasar al mundo 4, así que habíamos quedado justo aquí. Entonces vamos a ir a jugar Super Mario World, ahora ya. Perfecto, Mario Star, ok. ¡Oh! Esto estaba de mierda, me carga. O sea, no me carga, pero es funera, weón. Es como, no sé, no tiene sentido andar arriba de unas weas que tienen cara pero no son nada. Es como cuando Mario tira pelotitas bajo el agua, weón. ¿Cuándo alguien me puede tirar fuego bajo el agua, weón? Ok. Eh... Los monos feos, weón. Es como... Ellos flotan sobre la lava, weón. Ok. Cuidado con esos dinosaurios que no sé qué mierda salen de ahí. Tienen cara de dinosaurio, pero no sé muy bien qué weas son. Bueno, miren, aquí va a llegar nuestro primer bloque imaginario. Si se dan cuenta nos podemos pasar hacia acá, entonces se acercan aquí y le pegan hacia arriba. Y el bloque imaginario nos deja continuar el camino. Ok. Oh, cuidado con esos weas. Aquí, salten. Ok. Se han tomado todas las mierdas. Cuidado con toda esta wea, voy a pasar así. Ok, casi pierdo de nuevo. No, se suben arriba de él. Pasan por arriba. Cuidado con esa wea. Esperan la mierda, se suben de nuevo. Me danse a la mierda. Se meten y salen una tapa culiada que no tiene sentido. En comparación íbamos recién en la lava. Acabamos de salir en un agua que es como agua. Un mundo culiado cambiante. Este la cagó. Ok. No. Cuidado. Matemos a ese pescado de mierda. Una plumita. Perfecto. No entiendo, te comí una pluma y te sale una capa, wean. Esa wea es impendible, wean. Ok, perdí, wean. Esta wea es para esto. Ustedes van aquí, miran para arriba y lo tiran. Y no sale yo, chimierda. Ok. Ya les enseñaron los cambios del cien anteriores como sacar esa wea para acá. Y ya. Como anécdota quiero contarles que había pasado todo el mundo 3 y como siempre a mi el muy weón se me había olvidado de grabar. Y tuve que pasar todo de nuevo, cabros. Todo de nuevo, todo, todo de nuevo, mierda. Todo, 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 todo de nuevo, wean. Largas jugadas de 16.000 minutos, wean. Pasando todas las mierdas de nuevo. No sé. ¿Dónde mierda botar a Yoshi todo lo que se come, wean? Es como que... ¿Cuándo chucha va al baño ese, wean? De cagar, dejar la cami... De dejarla cagar, wean. Ok. Cuidado, no sé por qué mierda gole, eh. Miren, wean. Se comen hasta las... Las ruedas carnívoras, wean. Así de chorro. Ok. Hemos llegado al final de nuestra tapa. En donde... ¡Mierda, no la chutee! ¡Ah! Pero... ¡Ah! Ok. 86 estrellas. Estamos a punto de ganar nuestro bónus de vidas. Bueno, seguimos avanzando. Miradaré por si acaso. No quiero pasar todo de nuevo. Nuevamente. Pero no... ¡Oh! Me encantan estas etapas, wean. ¡No! ¡Qué mierda! ¡No! ¡No! Esta etapa es muy maraca. Así que si tienen la capa, le aconsejo que salgan así. Ok. No me veo. Pero... Se van volando, wean. Porque es una mierda de tapa, wean. Te juro que... Si hay chido, wean. Te voy a poner caletas para salud. Pero así es la magia del mareo. Wean. El wean vuela. Vuela. Vuela con una capa. Es como un paracaídas, el culo. T mlm! Ahora volvemos al final de la tapa así de simple. Tup, Ken. ¡ conjugada! Con apenas 5 minutos hemos llegado al castillo. Bueno, quiero acotar que esas etapas son amarillas, por lo tanto no tienen secretos. Hemos llegado al castillo número 3. que mierda que me gustó pasarlo una vez esta hueá no es difícil pero es muy mariposa ese culiado te va tirando todo el rato poderes de mierda hueón es un maraco culiado hueón bueno acá, miren, esto es lo importante esta tabla, van por aquí tienen que tener mucha precisión, agarran el po cuidado con el hueón que le está tirando poderes cuidado con ese hueón, repito mierda, te tira una hueá te tira una hueá yo no sé cómo voy a hacerlo me pego ok salimos por acá mierda, por qué me estoy agachando hueón, qué hueá por qué hueón, no alcancé a llegar qué hueá conchito mare, hueón la vendí oh, mierda voy a tener que parar el video ok, hemos llegado a esta parte y como ven, ya me subí a la puerta y entré bueno, esta parte que viene no sé muy bien cómo era pero creo que es una parte maricona ah, sí, muy bien ya me acuerdo ok tienen que saltar acá saltar saltar quedarse ahí o saltar si quieren la hueá oh, mierda ok esto es pura paciencia raro pura paciencia cuida con ese guano no le tengo confianza no, mierda casi la vendo cabrón casi muero aplastado y estoy grando chico morí aplastado igual para que sepan me encanta la música de este juego creo que lo he dicho en varias ediciones y creo que lo seguiré diciendo porque en verdad me encanta ponchito madre ponchito madre ponchito madre mierda perdí la capa hueón así ¿por qué soy tan hueón por la mierda? me encanta ser hueón me encanta me fascina cuida con ese esqueleto cuida hueón fósiles de mierda parecen como de merced hueón somos fuesos que la mierda ok y hemos llegado al último jefe y grabaré aquí por si acaso porque soy mamón y no quiero pasar toda la hueá de nuevo aquí es fácil mira te va a estar persiguiendo a esa hueá y tenés que pegarle al hueón tenés que pisarlo al hueón que esté como agüedonado ¿cachai o no? pura ahí me quedo aquí ¿cachai? al hueón que sea diferente ¿cachai? hay dos hueones que son iguales mierda hay dos hueones que son iguales y una que es diferente a ese hueón lo tenés que pisar al hueón que es diferente lo tenés que pisar ¿me expliqué? ahí bien perfecto lo hice la primera lo hice la primera muy bien hemos pasado del castillo número 3 que nos da paso a un nuevo mundo el mundo 4 miren así es Mario con un martillo terrible enano bota un edificio nuevamente este juego coleado es tan irrealista man ok pero es uno de los mejores juegos de la historia y bueno ha matado al koopa hueón y todas las mierdas bla 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 y nos abre un tubo un tubo mágico que vamos a grabar al tiro porque si no después hueón este tubo nos lleva al mundo 4 pero el mundo 4 lo vamos a jugar en otra edición y ahora en el mundo 3 adivinen a donde vamos a ir acuérdense que nos habíamos quedado con unas etapas pendientes ahí arriba así que iremos a buscarlas estas etapas ok son 3 etapas muy sencillas que bueno no tan sencillas hueón tienen que tener cuidado con el juego que salta alto porque voy enano ok muy bien Yoshi perfecto aquí saltando arriba todo lo hueón esa es la mano aquí voy a matar a este hueón le voy a sacar el caparazón para tirarlo aquí y que me salga una pluma y después me subo a mi Yoshi de nuevo así de chorro mierda siempre me lo quitan ok ok los cubos culiados como me pegan los neos salto no ok perfecto sin alarmarme diré pues cuidado aquí pueden ir saltando arriba todas y de pasada se ganan alguna vida así que la chunta era más de alguna ahora no me acuerdo porque tuvo había que meterse creo que era por este o era por este o era más adelante bueno no me acuerdo porque no me sé el agua de morio así que vamos a seguir cuidado con esa mierda cuidado con este hueón cómanselo o sea píselo a lo mejor al tiro por aquí había una pluma perfecto ah y cuidado con esas mierdas que te quitan a Yoshi el toque te lo quitan acá todos los hueones así que no los pisáis así que es mejor pasar esta etapa más rápido así así no 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 perfecto me salvé conche tu madre eso que dejé votado yo pero no importa mierda de nuevo conche tu madre peguenle a esa mierda peguenle estamos a punto de pasar nuestra etapa no quiero morir no quiero morir por favor no quiero morir no quiero morir no quiero perfecto mierda parece que vamos a tener que apurar hueón porque uy el tiempo después de haber ido a top secret área hemos vuelto a esta etapa porque quiero economizar tiempo y no quiero perder en hueás ok esta etapa es muy buena quiero agotar que eso del final no hace nada pero solo te ayudan a pasar la etapa así que vas mira Yoshi se los come de hecho incluso se los puede comer Yoshi se come todo hueón puta mierda no le chuto ninguno ok ¿dónde mierda? ¿dónde mierda? ¿dónde mierda? ¿dónde mierda? chico madre ya pico ok de hecho mierda no me dejan correr hueón ok aquí vamos a volar ok ok vamos a seguir volando vamos a seguir volando la calle la calle la calle la calle hay que seguir por acá ojalá te pudieras y subieron a esta mierda ahí perfecto tan 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 está ahí tranquilo ahí exacto perfecto llegamos al final de nuestra etapa perfecto bueno bueno y ustedes dan con mucha tranquilidad 28 estrellas y tenemos bonus de vida señores 28 más 86 da 14 no sé perfecto perfecto tenemos 2 3 vidas 4 mierda de dónde se quedan estas vidas bueno hemos llegado a esta etapa que pueden pensar que ustedes que es un castillo pero en verdad no lo es este este es un fuerte se llaman no tienes que matar a nadie o sea no hay un jefe final digámoslo así por lo tanto es un fuerte y mierda no sé qué pasó ahí perdón eh es un fuerte conchi tu madre conchi tu madre estos pescados pescados culiados siempre me cagan siempre me cagan siempre me cagan toda la onda no no igual es ingenioso el buen quiso mario se le ocurre mierda esas weas que están como podría ir arriba esas se caen las que están más cafecitas la otra no no se caen la otra no se caen ¿caché? hay que tener un poco cuidado llegamos a este tuyo en el y vamos hacia la derecha quiero acotar que a la izquierda no hay nada o sea a la izquierda hay una moneda de yochi y el que quiere ir a buscarla la va a ir a buscar pero yo no voy a ir a buscar esas weas porque no me ayudan en nada para mi video y hemos llegado a la puerta final que es una etapa muy fácil miren ustedes van por aca le pegan a ese wean le pegan lo que pasa es que se empiezan como a se empiezan como a no se wean como a oh y los mata a todos este es el directo hemos ganado señoras y señores hemos pasado esta etapa y con esto hemos completado el mundo 3 ahora se nos abre una etapa pero esta etapa corresponde al mundo 4 así que la vamos a ver en nueva televisión y con esto empiezo a despedirme cabros un abrazo a todos saludos a todos los que me están mirando por favor suscríbanse al canal y comenten adiós